Yo no imaginaba que todo iba a cambiar Tan de repente si no lo vi venir tan lleno de amor Muriendo de pasión se ha quedado mi interior Eres un peligro con una mirada derrumbas mi autocontrol No pensaba caer y ahora veme aquí pidiendo un beso para vivir Te me hiciste un vicio Vas por mis venas estallando con tu amor Te clavas y rompes mi corazón Te me hiciste un vicio Vas por mis venas estallando con tu amor Te clavas y rompes mi corazón Todos se equivocan, ni siquiera tú eres tan perfecta Yo lo sé, yo lo sé Muy bien tienes miedo de avanzar De tanto pensar en que te puedo engañar Yo no soy idiota, mucho menos soy perfecto Y si le pido a Dios todo su perdón Yo sé que estuve mal y puedo cambiar Pero a ti mi vida nadie te podrá cambiar Te me hiciste un vicio Te me hiciste un vicio Vas por mi cuerpo descarrando su interior Me arrancas el alma en segundos Te me hiciste un vicio Vas por mis venas estallando con tu amor Te clavas y rompes mi corazón Ya no hay fuerza De voluntad en mi interior Te llevaste todo lo que había aquí Ya no hay fuerza Ni voluntad dentro de mi No hay fuerza 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 Gracias.